El diputado Brana tiene la palabra el diputado Brana. Gracias, Presidente. Voy a tratar de ser complementario a lo que dijeron mis compañeros de bloque y no repetirme. Pero sí destacar que me parece que este debería ser el primer paso de una discusión muy profunda alrededor de lo que es la problemática de la violencia en los espectáculos deportivos, aunque hoy estamos tratando exclusivamente los futbolísticos. No nos es ajeno que además de lo que pasa en el fútbol hay otras disciplinas que empiezan a tener situaciones similares y que tenemos que atender y que quizás tengan que ver con la misma problemática. Yo creo que si no llegamos a mayores consensos en este momento, tiene que ver con que en principio hay un diagnóstico que no es común. Acá se habló mucho de violentos y de barras bravas. Y obviamente eso es lo más evidente del problema. Pero no es quizás el problema más grave. Porque, y voy a explicar brevemente por qué. Ya en el año 85 se trató por primera vez una ley penal para el fútbol. A ese proyecto de ley, en dos ocasiones distintas, se lo modificó para también ser más específico en las penalidades. Ahora resulta ser que en todo este tiempo, desde esa primera ley penal del fútbol del año 85, el problema ha crecido. Aquí había un colega que decía que, parafraseando al revés a Einstein, y en la casa intenta hacer siempre lo mismo para obtener distintos resultados. Y obviamente me parece que hay que no hacer lo mismo, es complejizar la mirada y entender y sacar o bajar la careta de una gran hipocresía que hay alrededor de esto. El problema no es solamente las barras bravas. Además, el accionar violento y mafioso dentro de los espectáculos deportivos, específicamente del fútbol, tiene que ver con hinchas que se hacen llamar barras bravas y que ejecutan algunas cosas, con policías, no todos, sino como en el caso de los hinchas, con algunos policías que están comprometidos con esas prácticas mafiosas, con jueces y fiscales que están comprometidos con esas prácticas mafiosas, con políticos que están comprometidos con esas prácticas mafiosas. Es decir, no es un problema estrictamente deportivo o del fútbol, sino que es un problema del conjunto de nuestra sociedad. Y que para eso, evidentemente, hemos fracasado en todos estos años pensando solamente que es un problema punitivo. A ver, a partir de esta ley, si es aprobada como está, una persona que acomoda autos en las inmediaciones de la cancha de fútbol puede ser penada hasta 4 años, con 4 años de prisión. Resulta ser que sabemos que muchas veces esos denominados trapitos, algunas veces, son integrantes de una red que tributa en otro lugar, que no es un microemprendimiento como lo que decía Bullrich de hacer cerveza artesanal, aunque los hay, que no tributan en ningún lado y que muchos hinchas de fútbol van a la calcha sabiendo que en una esquina está una persona con nombre y apellido que lo conocen de hace muchos años, y que se colabora con él. No toda la situación de los trapitos se encuadra en el mismo lugar. Por eso me parece que hay que ser muy específico en este sentido y sabiendo de lo que estamos hablando, y no solamente asustarnos en función de algunos titulares. También, así como hay gente con nombre y apellido, hay violentos de grupos mafiosos que son parte del espectáculo del mundo del deporte, de algunos de los actores, que se tributan y que tributan esa plata para esa organización mafiosa que después comete delitos. Esto, de esta manera, no lo estamos pudiendo atacar. De la misma manera que en esta euforia punitiva para tratar de dar algún nivel de respuesta en términos mediáticos, estamos llegando a comparar la venta ilegal de entradas, que puede llegar a tener hasta 8 años de prisión, en ser castigada hasta con 8 años de prisión, que es la pena mínima que puede llegar a tener un homicidio. Por lo tanto, estamos manipulando el Código Penal sin tener una mirada integral que permita empezar a magnificar el tipo de problemas que estamos afrontando. Nunca ha sido bueno para nuestro Código Penal y para el ejercicio efectivo del castigo a los delitos que agarremos puntualmente una sola cosa y no la pongamos en el marco del conjunto de acciones penales que tiene que tener una sociedad que quiere reprimir el delito con justicia. Y eso me parece que es una de las principales responsabilidades que nosotros debemos llevar adelante. Ahora, vamos a votar a favor, como decía el compañero Daniel Sigoli, porque entendemos que esto tiene que ser el puntapié inicial de un gran debate que permita transparentar la situación de los espectáculos deportivos y puntualmente los del fútbol. No existen barra brava sin complicidad en la justicia, no existen barra brava sin complicidad en la fuerza de seguridad, no existen barra brava sin complicidad en la política, y esa es la careta que tenemos que bajar. Porque resulta ser que acá nos hacemos los distraídos con fenómenos que son casi conocidos por todos nosotros. El Presidente de la Nación llegó a ser Presidente de la Nación, entre otras cosas, por lo que fue su ejercicio dentro de una de las instituciones más importantes del fútbol argentino, que es Boca Juniors. Ahora, resulta ser que en ese periodo donde el actual Presidente de la Nación fue Presidente de la institución Boca Juniors, nos enteramos que existió el debut de las barras bravas, o de la barra brava, como accionario de la compra-venta de jugadores. ¿Puede redondear, diputado? Cómo no, Presidente. Entonces, la responsabilidad de la situación que hoy estamos abordando y que afortunadamente hay una fuerte decisión política de todos de asumir y de avanzar, hay que hacerla, y digo esto que no se entienda mal, no quiero, es transversal a la política el problema de los barras bravas, no estoy queriendo solamente responsabilizar, ahora resulta ser que este Presidente fue Presidente de Boca Juniors y pasaron cosas, no lo hago culpable únicamente, porque sería también de un nivel de hipocresía que no quiero ser parte. Entonces, es transversal al conjunto de las acciones de la política, de la justicia y de la seguridad. Por lo tanto, Presidente, y para finalizar, saludo que estemos haciendo este debate y que demos este punto inicial. Nuestro bloque va a trabajar para que de acá en adelante podamos sentar a todos los actores del fútbol y empezar a pensar una ley que dé solución de verdad a esto. Porque como decía mi compañero Castañeto, cuando en febrero arranque el nuevo campeonato, no vamos a tener herramientas para enfrentar lo que hoy queremos enfrentar. Y muy cortito lo digo porque creo que va a ser más específico del compañero Filmus. Hay una ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenía todos los elementos para llevar adelante para que, por ejemplo, el Superclásico se pueda dar con absoluta tranquilidad. ¿Sabe por qué no se aplicó? Porque no está reglamentada desde hace más de dos años. Este es el problema. No tenemos que discutir y gritar solamente cuando aparece el evento periodístico casi delictivo. Trabajemos seriamente. Hagámoslo de conjunto como intentamos hacer esto. Pensemos en la cuestión preventiva. ¿Cómo hacemos para que se identifique a todos los que están entrando en la cancha? ¿Cómo hacemos para que haya medidas de seguridad que prevengan las acciones y no estemos solamente pensando en cómo después las penamos, sino que las podamos prevenir? Porque es la única manera de que la familia pueda volver al estadio de fútbol, previniendo los delitos, no castigándolos solamente. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.